La EPS Mutual Ser está liderando una interesante campaña, una jornada, la Semana Andina, para prevenir embarazos adolescentes. Por eso nos visita a esta hora Edith Jiménez, ella es psicóloga y la vocera de Mutual Ser en el día de hoy, para hablarnos de esta importante iniciativa. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Edith Jiménez, soy psicóloga del programa Ser Joven de Mutual Ser y Fundación Ser Social. Como bien lo dijiste Diana, estamos iniciando Semana Andina. Esta es una iniciativa que nació en el año 2008, la cual busca la prevención y reducción del embarazo adolescente. Es una estrategia liderada por los países andinos, entre ellos Colombia, los cuales tienen el fin de involucrar a diferentes actores en la prevención del embarazo adolescente. Esta iniciativa va dirigida y está protagonizada tanto por los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, cuidadores, entidades de salud y la comunidad en general. Por medio de esta iniciativa buscamos además garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Bueno, qué bueno que tengan en cuenta todas estas campañas, Diana y televidentes, en todo el departamento del Atlántico, con el fin de esto, de ayudar específicamente a los jóvenes en esta población. Pero, ¿cómo se encuentra haciendo un panorama, por ejemplo, el departamento del Atlántico, en cuanto a los embarazos juveniles? Bueno, es un panorama bastante preocupante. En los últimos años se han disparado los casos de embarazo adolescente, lo cual además repercute en muchas otras problemáticas, como deserción escolar, falta de un proyecto de vida. Ya lamentablemente hemos tenido también muertes maternas, por eso la importancia de trabajar en la prevención del embarazo adolescente, porque es una problemática de salud pública que a su vez está desencadenando otras problemáticas en los distintos sectores de la comunidad. Doctora Edith, bueno, hablemos sobre la jornada de esta semana, la Semana Andina, para prevenir embarazos adolescentes. ¿Cómo será la agenda? ¿Qué es lo que van a hacer a través de Mutual Ser para impulsar justamente la prevención en este caso? Bueno, desde hoy, 18 de septiembre, y hasta este viernes, 22 de septiembre, estaremos realizando Semana Andina. Dentro del marco de Semana Andina tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, tendremos las jornadas a través de nuestras unidades móviles, donde estaremos brindando atención integral en salud, por medicina, psicología, nutrición, enfermería, asesoría en planificación familiar, asesoría y prevención de violencia de género. También estaremos realizando pruebas POP, es decir, pruebas rápidas para infecciones de transmisión sexual, como VIH, SIDA, sífilis y hepatitis B. Tendremos diferentes actividades lúdicas y talleres educativos. Tenemos el sexto foro de sexualidad sin violencia, el cual se estará realizando de manera presencial en el municipio de Sicuco, sur de Bolívar. Pero este evento se estará transmitiendo también a través de nuestras redes sociales. Además, en nuestra jornada vamos a tener o vamos a brindar de manera gratuita métodos anticonceptivos. Vamos a tener colocación de implantes subdérmicos, inyectables como métodos anticonceptivos, entrega de kit de preservativos. Y además, esto todo acompañado de una jornada educativa para el uso correcto de los métodos anticonceptivos. Bueno, maravilloso. Entonces, toda esta gran iniciativa que está emprendiendo Mutual Ser EPS para liderar este proceso y prevenir embarazos adolescentes, que tal como usted lo está mencionando, genera mucha preocupación en el Departamento del Atlántico. Entonces, finalmente, la invitación para que todos los usuarios de esta EPS o cualquier persona también se una a esta convocatoria. Claro que sí. Los estamos invitando a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí estaremos publicando las diferentes actividades que tenemos. Cabe resaltar que nosotros en Semana Andina no solamente estamos trabajando prevención de embarazo adolescente, sino también la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pero enfocados en el rol de la familia y los cuidadores. De hecho, este año, Semana Andina tiene como eslogan, en las familias hablamos, claro, de sexualidad, derechos y más, dando a entender la importancia del rol de las familias y los cuidadores, tanto en la prevención de embarazo adolescente como en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Para cerrar todas estas jornadas, el día 29 de septiembre, en el barrio El Bosque, aquí en la ciudad de Barranquilla, estaremos realizando la Feria de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de Embarazo Adolescente, donde estaremos ofertando servicios en salud y métodos anticonceptivos de manera gratuita a los jóvenes, mujeres y hombres usuarios de Mutual Ser EPS. Extendemos la invitación a toda la comunidad, pero sobre todo a los padres, cuidadores, entidades de salud, educadores, usuarios de Mutual Ser, a que se vinculen a cada una de las actividades que a través de Mutual Ser EPS, Fundación Ser Social y el programa Ser Joven, hemos diseñado para celebrar Semana Andina. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación. Ahí está toda la información. También a través de nuestra página web y redes sociales vamos a compartir.